La Confederación Argentina de la Mediana Empresa lanzó un comunicado donde refleja la caída de venta minorista en comercios y fines. Desde el Centro Económico indican cómo estos datos se reflejan en el plano local. Bueno, lo que plantea es que de año a año, en el mismo mes, ha habido caídas, los últimos cuatro meses. Sin embargo, el acumulado anual todavía está dando positivo, no por mucho, pero está dando positivo. Bueno, eso es lo que ha aparecido después en los titulares o como lo han resumido los titulares de los medios de Buenos Aires. La realidad aquí en Caña de Gómez y que nosotros podemos ir viendo mes a mes a través del informe que elabora el observatorio del centro, es que sí, que está habiendo una situación cada vez más compleja. Nosotros eso lo estamos viendo primero en cómo evalúan los distintos sectores comerciales si las ventas estuvieron en cada uno de los meses de acuerdo a las expectativas. Nosotros mirando las expectativas que tenían los comercios el año pasado y las que tenían este año, estamos viendo que no estuvieron vendiendo de acuerdo a las expectativas que tenían. Vemos también que creció de sobremanera el porcentaje de las ventas que se están haciendo con medios electrónicos y más que nada tarjetas de crédito. Eso también nos da una pauta de que hay dificultades económicas, que se gusta usando el crédito de las tarjetas de crédito. Más allá de que, bueno, de la evolución normal de ese tipo de medios de pago que se está dando también. El empleo sigue, lo estamos siguiendo, sigue en rango normal. Ha habido incorporaciones que habitualmente se dan para meses como octubre, que son producto del Día de la Madre, principalmente aquellos comercios que están vinculados con las ventas del Día de la Madre. Seguramente el mes próximo también habrá alguna incorporación producto de las ventas navideñas. Pero bueno, estamos ahí con cautela, mirando los números, si los números que ha planteado la CAME a nivel nacional se reflejan o empiezan a marcar tendencias a nivel local. Lo que nosotros podemos ver es que el sector industrial todavía sigue con niveles de actividad altos en la ciudad. Sí lo estamos viendo al sector comercial un poco más retraído, no en los mismos niveles que el sector industrial. Y eso es lo que podemos decir hasta ahora. Que las ventas no estuvieron acorde a lo que se esperaba, que hubo mayores ventas en algunos sectores para el Día de la Madre, que es habitual para estas fechas, como también es habitual que algunos sectores bajen en esos meses. Pero bueno, por lo que estaba diciendo, precaución, estamos viéndolo. Y bueno, no escapa la situación en ese informe, la situación de precios que se está dando en algunos productos que han crecido muchísimo, como el tema de la indumentaria, por ejemplo, indumentaria y calzado, que se ve reflejado también en el consumo y que si bien localmente se morigera porque los precios se tratan de que no impacten en el consumidor y que estén acomodados, si vienen de fábrica a precios mucho más elevados o porque las telas están más caras, porque la confección está más cara, porque el combustible y la logística están más caros, pero bueno, termina impactando en lo que es consumo de alimentos, si estable, no ha variado, en ese informe también el tema de farmacia, todo lo que tiene que ver con salud, si estable, principalmente es el foco en esos dos rubros que son los que tienen caída y si marca que todavía están por encima de los consumos interanuales, bueno, lo que tiene que ver con construcción, artículos de construcción, ferretería, que tienen que ver con algunas reformas que puede estar haciendo casas de familia, empresas, comercio, etc. Eso es lo que se está viendo hoy a nivel país y a nivel local. Y esta caída que refleja CAME en su informe, ¿dónde radica? ¿Dónde está la causa principal? Digo, tiene que ver con cuestiones, bueno, de inflación, de tasa de interés, que es lo que está pasando, que bueno, se sacan estos números y se tiene en cuenta esa expectativa que no se logró. Bueno, principalmente es lo que todos medianamente sabemos, o sea, el crecimiento en los últimos meses de la inflación a niveles del 6-7% impacta en el poder adquisitivo de la gente. Esos incrementos de inflacionarios también se trasladan a los precios y obviamente que aquellos que tienen sueldos atados o ingresos atados a un salario y habían resentido sus posibilidades de consumo. Entonces, podemos decir que en gran medida está relacionado con la inflación. Si bien hay productos que no han inflacionado tanto en lo que es alimentos, hay otros que han tenido una inflación muy importante y impactan en la canasta familiar. Y bueno, primero están las necesidades de alimentación, de salud, y se van retrotrayendo otras necesidades. Por eso, si bien hay sectores industriales que están trabajando, nosotros creemos que parte de nuestro sector industrial va a bajar también los niveles de consumo porque no están relacionados todos con, por ejemplo, el sector del mueble, no está relacionado con alguna actividad exportadora o alguna actividad dolarizada, sino que está directamente ligada con el consumo. Entonces, si se ve resentido el consumo, empiezan a bajar los pedidos, a no generar nuevas compras en las molerías de todo el país y va a caer, en algún momento va a empezar a caer la demanda. Más allá de que también estacionalmente, hacia fin de año, hay un repunte y después, en enero y febrero, por ejemplo, el sector de madera y muebles local tiene una baja histórica. O sea que es permanente y habitualmente después repunta en marzo. Así que podemos decir que está en gran medida relacionada con los ingresos de las familias, con las expectativas que hay, porque bueno, realmente la turbulencia económica, política que hay en el país hace que todos tengan más previsiones y precauciones al consumir y quizás también tiene su efecto, su correlación en el consumo de toda la población.